La información más completa de lo que ocurre dentro y fuera de nuestro país en el siguiente corte informativo de México al Día. Hoy el presidente Enrique Peña Nieto conmemora el natalicio de Benito Juárez y hace entrega de reconocimientos y menciones honoríficas a personal de las Secretarías de Defensa y de Marina. Casi 26 millones de estudiantes de educación básica iniciaron vacaciones de Semana Santa a partir de este lunes 21 de marzo. La Secretaría de Educación Pública informó que el martes 5 de abril se reanudarán las clases. Lunes, jueves y viernes el sistema de transporte colectivo Metro dará servicio de las 7 de la mañana a las 12 de la noche por ser días festivos. En tanto, los servicios bancarios suspenderán sus actividades este 21 de marzo por la celebración del natalicio de Benito Juárez y los días jueves 24 y viernes 25 de marzo por corresponder a la Semana Santa. En febrero de 2016, los índices de secuestros registraron una disminución de 19 por ciento en el país en comparación al mismo mes del año pasado, informó la Secretaría de Gobernación. En febrero de este año se registraron 111 casos denunciados, en tanto que en 2015 fueron 137. El Consejo Universitario de la UNAM se pronunció porque quienes mantienen tomado el Auditorio Justo Sierra de la Facultad de Filosofía y Letras entreguen las instalaciones para que sea reintegrado a la comunidad universitaria. Yo voy a agotar todos los recursos de interlocución que pueda. Lo haré porque es necesario para la paz universitaria, por eso lo he hecho en el pasado. Y cuando sienta que esto ya no puedo dialogar más, tendríamos que acudir a fuerzas externas, al Estado. En el mundo, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, llegó este domingo a La Habana para cumplir una histórica visita oficial que se extenderá hasta el martes próximo en el marco del restablecimiento de las relaciones bilaterales. Después de 88 años, un presidente estadounidense pisa suelo cubano. Y en los deportes, México califica al Clásico Mundial de Béisbol. Hasta aquí la información. Gracias por habernos acompañado. Manténgase al pendiente de nuestros siguientes cortes informativos. Esto fue México al Día.